El Evangelio de hoy Comienza el Evangelio de hoy diciendo pasado el día sábado. El día sábado nos queda muchas veces en el trigo pascual como un día que pasamos rápido, o en todo caso un día que no sabemos qué hacer. Pasamos del Viernes Santo, el día de la crucifixión y la muerte de Cristo, al Domingo Pascual, al día de su resurrección. Y hoy comienza este Evangelio diciendo pasado el día sábado. El sábado las mujeres parecen que preparan seguramente los perfumes y preparan lo que es su ida al cementerio, su ida a la tumba de Jesús. Podríamos decir que lo que las mujeres no hacen el sábado es renunciar al amor que le tienen a Jesús. Y por eso, igual que nosotros, cuando vamos al cementerio, cuando llevamos una flor a un ser querido, lo hacemos porque no renunciamos al amor. Lo hacemos porque estamos convencidos que el amor es más fuerte y ni siquiera la muerte puede separarnos de nuestro ser querido al que seguiremos amando toda la eternidad. Ellas tampoco renuncian al amor. El sábado es el día del silencio. El sábado es el día del desierto del corazón. El sábado es el día de la oportunidad, de la tumba. El sábado es el día del hambre de Dios, porque tenemos hambre de que resucitamos. Por eso en la celebración de hoy, todo lo que vamos viviendo es tan simbólico. Estamos diciendo que el sábado es el día del silencio y hoy nos llenamos de palabras. Hemos leído muchas lecturas donde recordamos el paso de Dios en la vida del pueblo. Y hemos leído no solamente lecturas del Antiguo Testamento, sino también lecturas del Nuevo Testamento y esta buena noticia de que Jesús resucitó. Transformamos el silencio del sábado en palabras. En palabras que anuncian que Dios es fiel y sigue actuando en la iglesia. Hablamos de la oscuridad. El sábado es el día de la oscuridad. La oscuridad del sepulcro. La oscuridad de la muerte. Y el sábado, entonces, pasado el sábado, encendemos una luz. Encendemos el silo pascual que representa a Jesús que está vivo. Que representa nuestra esperanza de que en medio de la oscuridad se encienda la luz de Cristo. El sábado es el día del desierto. El día que parece que no pasa nada. El día de la aridez y el día este, el sábado del desierto de la aridez, nosotros bendecimos el agua. Y vamos a tener agua bendita en nuestras casas. El signo de la vida. El agua que necesitamos sí o sí para vivir. El agua bendita que es la nueva vida que nos trae Jesús, en la que cada uno de nosotros es sumergido en el bautismo. El sábado es el día del día del hambre de Dios. Necesitamos que resucite. Tenemos hambre de vida. Tenemos hambre de alegría. Y entonces, una vez más, compartiremos el pan de la vida. El mismo Señor que se hace pan, que se hace Eucaristía para nosotros. Esto es el sábado. Lo que me parece es que igual que estas mujeres, nosotros no podemos renunciar a la guerra. Este tiempo de pandemia parece un sábado. Un sábado largo. Un sábado que dura mucho. Un sábado que está oscuro. Un sábado que hay aridez en la alma. Un sábado que hace que sea silencioso la acción de este virus. Un sábado en el que tenemos hambre y que esto termine pronto. Parecería que el sábado y la pandemia son parecidas. Lo que no podemos, tampoco en este tiempo de pandemia, es renunciar a la guerra. Igual que aquellas mujeres. Y por eso tenemos que renovarnos en un derecho, que dice el Papa, que es un derecho inalienable. El derecho a la esperanza. El derecho de creer de verdad que Dios actúa en la historia. Y que después del viernes no hay un punto final. Después del viernes lo que hay es una coma. Una coma que es el sábado. Porque nos viene anunciada la promesa que se cumple. Jesús está vivo. Jesús resucitó. En nuestra vida la experiencia es que todos vivimos un proceso. El paso de la muerte a la vida tiene su sábado. En nuestra vida también tenemos nuestros momentos de oscuridad, nuestros momentos de silencio, nuestros momentos de aridez, nuestros momentos de hambre. Nuestro sábado, nuestro sábado, nuestro sábado, nuestra pandemia parece que se alabra. Pero no perdamos la esperanza. No son un punto final. Son una coma. Porque estamos convencidos. Porque estamos convencidos, una vez más, que nuestra esperanza no será defraudada. Que Jesús resucitó. Que Dios está vivo y está entre nosotros. Y como decimos, hay un montón de signos de vida que en este tiempo de pandemia se nos van anticipando. La solidaridad, la fraternidad, el compromiso, el quedarnos en casa, el unirnos como familia. Son modos concretos de saber que el viernes no tiene el punto final, sino que tiene una coma. Porque después de esta pandemia, una vez más como humanidad, ya no seremos los mismos. Pero habremos aprendido a valorar lo que es la solidaridad, lo que es la hermandad, lo que son los valores esenciales, que son signos de este Señor resucitado al que hoy estamos celebrando. Jesús, el nuevo Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo, a través de su presencia eucarística, nos comparte la alegría de su resurrección. Una vez más, estamos invitados a hacer la comunión espiritual. Una vez más, estamos invitados a abrir el corazón, a correr la piedra que hoy también había sido sacada de la tumba de Jesús, porque Él está vivo y quiere volver a entrar en nuestra vida. Hagamos esa comunión espiritual y sintamos que el Señor resucitado entra a nuestra vida. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven espiritualmente a mi corazón. Como ya has venido, te abrazo y con todas mis fuerzas me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. 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 Gracias por recibir la bendición solemne de la Pascua, les propongo que luego de recibirla nos animemos entre nosotros con el agua bendita que debemos hacernos la señal de la cruz en la frente con este deseo de felices Pascuas y que en felices Pascuas es creer que Dios no nos defrauda que Dios está con nosotros, que Dios a pesar de estos sábados, estos tiempos difíciles este tiempo de pandemia resucita y ya nos lo anticipa en los signos de vida que vamos viendo en la fraternidad, en la cercanía, en la solidaridad, ¿quién puede decir que todo está perdido? por eso entonces vamos a recibir la bendición y después en casa nos vamos haciendo la bendición unos a otros y si hay alguien que está solo, sin vergüenza, toma parte del agua bendita y como hacemos en la iglesia cuando entramos nos hacemos la señal de la cruz Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemne fiesta de Pascua y por su bondad los proteja de toda sombra del pecado, Él que por la resurrección de su Hijo los ha renovado para la vida eterna les consera la recompensa de la impunstanidad, y ya que han celebrado con onda alegría esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos, y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, si hay alguien que soportó la oscuridad del sábado, si hay alguien que soportó el silencio del sábado, si hay alguien que soportó el hambre de verlo vivo, de verlo bien a su Hijo Jesucristo, en el sábado fue la Virgen María por eso entonces, hacemos el solemne saludo a nuestra madre, a esta mujer que seguramente habrá sido la primera en disfrutar, en alegrarse, en llenarse de felicidad al saber de la resurrección del sábado. ¡Alegrarse María! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡La Pascua está cumplida! ¡Aleluya! ¡Oye Madre nuestra voz! ¡Por nosotros ruega, Dios salve, salve, salve María, resucitó tu Hijo, aleluya, según Él lo predico, aleluya. Oye, Madre, nuestra voz, por nosotros ruega Dios, salve, salve, salve María. Oye, Madre, nuestra voz, por nosotros ruega Dios, salve, salve, salve María. Oremos. Señor que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concedemos que por la intercesión de su Madre, la Virgen María, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, nos podemos ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Queridos hermanos, felices Pascuas. Es un saludo y un deseo de nueva vida. Felices Pascuas porque Jesús ha resucitado. Y mañana nos esperamos a los que quieran a las once para celebrar la Misa Pascua. Suenen campanas, suenen tambores, suelen guitarra y hosanas a Dios. Buenas del día, sugeranos, cantemos hermanos un himno a Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor, nos esperamos a los que quieran a las once para celebrar la Misa Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor, nos esperamos a los que quieran a las once para celebrar la Misa Pascua.